El Ayuntamiento de Chiclana traslada a la ciudadanía la información facilitada por la Junta para que los chiclaneros y chiclaneras, beneficiarios de la pensión no contributiva de invalidez y jubilación, puedan llevar a cabo la presentación de la declaración anual de los ingresos o rentas computables de toda la unidad de convivencia referidos al año inmediatamente anterior con el objetivo de llevar a cabo la renovación de dicha pensión, así como consecuencia de la suspensión de plazos administrativos y procesales con motivo de la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo y teniendo en cuenta que el plazo previsto inicialmente finalizaba el pasado 1 de abril, las personas que aún no han presentado la documentación necesaria para ello tienen hasta el próximo 18 de junio para su presentación. En este sentido, indicar que desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta han habilitado la posibilidad de su presentación a través de la ventanilla electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía. Asimismo, también podrá llevarse a cabo la entrega de la documentación requerida a través de los servicios sociales comunitarios de los distintos ayuntamientos, tal y como se ha venido haciendo años atrás, por lo que en el caso de Chiclana podrá hacerse en la sede de la calle Terral en horario de 9 a 13 horas. Por otro lado, con el fin de facilitar dicha colaboración, se ha habilitado una cuenta de correo electrónico en cada provincia para evitar las declaraciones anuales que presenten los pensionistas que también podrán facilitársela a los mismos, en caso necesario, para que envíen la documentación debidamente firmada. En el caso de la provincia de Cádiz, es esta que aparece en pantalla.